Una ventaja de hasta 15 puntos otorgan diferentes encuestadoras al candidato del PRI a la alcaldía de Torreón en las preferencias electorales de cara a los comicios del 6 de junio. No obstante, el abanderado priista Román Alberto Cepeda González reconoció que los sondeos son fotografías de un momento, pero de acuerdo al ánimo que percibe entre el electorado, confío en que su partido recuperará la presidencia municipal. Es una radiografía de un momento, de un día, de un escenario, pero aparte hay una tendencia y hay una tendencia real. Sin embargo, yo creo en el ánimo que veo en la gente, creo en las últimas encuestas que habrán de ser el 6 de junio, creo en lo que veo, en lo que siento y en el ánimo. Y eso me dice que las encuestas van acertadas. Yo insisto, creo que nosotros tratamos de hacer las encuestadoras más serias, las más objetivas, pero más allá todavía, creo, insisto, y seguimos creyendo en el trabajo, en la oferta política. Cepeda González no compartió lo dicho por el dirigente estatal del PAN, Jesús de León Tello, quien aseguró que la contienda por la alcaldía de Torreón será entre el PRI y el blanqueazul. No, mira, yo creo que esto se acaba hasta que se acaba. Quien afirme eso, yo creo que se equivoca. Yo creo que en la contienda, y no somos tres, hay más. Y hay que respetar, hay que ser respetuoso. Torreón merece campañas de altura y de propuesta y no de descalificación y de marrullería. Y eso es lo más importante. Yo creo que es lo que sí es claro. Y Román habrá de respetar, lo hice desde el primer día de mi campaña, que yo habré de respetar siempre y privilegiar la propuesta por encima de la descalificación. Y así lo he hecho, así lo he respetado. Sin embargo, bueno, yo respeto su opinión, pero no la comparto. Yo creo que es una contienda en donde vamos más de tres y cada uno merece respeto. Y ya veremos, al final la ciudadanía decidirá el 6 de junio. Expuso que al llegar a la mitad de su campaña proselitista ha recorrido 32 ejidos y más de 200 colonias. Las demandas ciudadanas más sentidas son mejoras en los servicios básicos como agua potable, pavimentación y drenaje, así como seguridad y empleo. Con imágenes de Alejandro Hernández para RCG Media 24 7 Informa, Alfonso Hernández.